Porque me devolvieron al chico aterrado, le pegaron, amenazaron con matar a él y a sus padres. No me dijeron que esto era parte del plan. ¿No era huérfano el chico? No, no, están vivos los padres, gracias a Dios. Vení, vení, Jerónimo, contale, vení, acércate, contale a la señora, contale lo que pasó. Lo llevaron a un burdel, querían averiguar que no pertenece a ninguna red de tráfico sexual, por favor. Le dieron cachetazos, lo desnudaron. Decile, decile a la señora. No, no, está bien, no me digas nada, pero qué barbaridad, que mafioso no lo puede creer. Usted me pidió un feligrés, un monaguillo, para que hiciera la corte a la chica. No me dijo nada de todo esto. Yo le pedí y le pagué, padre, cuente el punto completo. Además no le hicieron nada grave, mostrame la cara de nene. Pero un aguño simplemente le pone un bife frío, sacado de la heladera y se terminó. ¿Qué es lo que quiere? ¿Más dinero, padre? No, no, ¿qué ha parado de soldi? No, 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 no. Vine solo para asegurarme que no me estoy metiendo en nada peligroso. Pero si la familia de esta niña se toma sus recaudos, yo qué culpa tengo. Vos no habrás dicho nada, se abraste la boca, me imagino. No, señora, yo no dije nada, pero me amenazaron y me dijeron que me iban a matar. Pero tampoco lo tomes tan a pecho. Esas cosas se dicen en la familia, nunca tuviste un suegro, de los suegros a los yernos, es así. Vos hacés las cosas bien, hacés buena letra y te puedo asegurar que vas a ganar muy buena platita. Es más, para que ya estés contento y se te pase la angustia. Mil, cien, dos, dos, dos mil. Y yo le doy al chico. Yo le doy. Por supuesto. Toma. Para que la lleves a... A Lenka. A Lenka, la puta menor. A pasear, a tomar un helado, al cine, tenerla contenta. Y cuando estés a solas con ella, vos me llamás. Y yo te digo cómo seguir. Pero no sé si me van a dejar sacarla a pasear, señora. Yo le pedí a un mona y yo vivo, padre. Si no puede estar a solas con esta niña, más que vivo, es un imbécil. No, no, ¿qué imbécil? No, no hay ningún imbécil. Sos imbécil, vos. No, decíle. Decíle que vas a poder a la señora. Va a poder. Va a llevar su tiempo, pero va a poder. Va a poder. Sí, voy a poder, señora. Espléndido.